Brugal. Batazo entre Rai y Centerfield. Va buscando la bola. El Center también al Rai. La bola picó y chocó contra la pared. Va doblando de tercera para la goma el corredor. El disparo lo intercepta. El intermediste entró cómodo. Gustavo Núñez con la primera para el equipo de las Estrellas. Doble revolcador de Jamer Candelario. A excepción de Alfaro con su hot rod. Batazo de Fly al písimo. Va atrás el left fielder. Sigue atrás la bola. Se fue del parque. Cuadrangular para Mel Rojas Jr. Dos strikes sin bola. Preparado el piche. El lanzamiento suave. El Batazo por el Center. La bola pica buena. Entra desde tercera. Daido Blanco a primera. Michael Deleón con hit impulsador. Van reservas. Despegando el corredor de primera. El picheo le tira a mente Batazo. Que viene buscando rápidamente. Pache no puede. La bola pica buena. Entró Alfaro desde tercera. Con la tercera para los tígeres. Hay hit band reservas. Revolcador para Dairo Blanco. Este batazo de línea que pasa a la izquierda de Gustavo Núñez. En el señor la cortó el left fielder. Hay un tiro a segunda. Retornó al intermedia. Parecía manejable ese batazo. Jugando cargado hacia el almohadillo. El señor estó patazo a la derecha de Cadó. La bola pasó de hit al rifle. Entra por la izquierda. El center la cortó. Viene entrando en carrera de este segundo. Rabó Gerdández. Hay hit band reservas. Remolcador para Mel Rojas Jr. Ahora los tígeres y batea a Dairo Blanco. Quien es el bateador brutal. Al primer lanzamiento le va para el bosque derecho. Allí está el jardinero Flores. Juntaba la pelota. Pico. El otro que estaba en segundo. Ya volve. Tercera para la goma. Cortó la pelota. El jardinero derecho para la tercera. El de primera. Y todo el mundo a salvo. Hit del batazo empujador para Dairo Blanco. De la sexta carrera para los tígeres. Por un hit band reserva. Se fue lo que era para el segundo. El picho ha detrado mal. Dispano de un catch a la segunda. Viene para la goma el torredor de la tercera. Seife en segunda. Y Seife en la goma. Hay doble robo aquí para los tígeres. Marca con una más. Siete por una. Es el juego ahora. Pero, amigo, Miguel Peña. Pichó de 0 y 2 ahora para Urrutia. Aquí viene con este batazo elevado, amigos. Que está profundo. A lo más profundo dedicado a mí. A lo más profundo. ¡Oh, mi Dios! Se fue de jorron para Henry Urrutia. El juego número 4, el martes, aquí en el Tetelo Vargas. Descolgado. Con el entonces batazo elevado en territorio del ex-Senderfila. Ahí está el jardinero. Y lo atrampa. Se acabó el juego, amigos. Ganaron los tígeres. Y este negocio está empatado a una victoria para cada club. Victoria para los tígeres. Ocho ganas por tres que de esta manera empatan la serie final.